Ven, claro que fuiste una buena vaca Hola pa, yo quise pasar a verte para decirte que fuiste un buen padre Yo no sé, no sé qué pensaba, pero por un momento creí que podía ser como tú ¿Sabes? Esos coyotes, tú te les hubieras enfrentado, jamás te hubieras acobardado Y yo te confieso que a mí me dieron miedo Ya sé que siempre dije que no era como tú y no lo soy Aunque quisiera hacerlo No, no, no puedo hacerlo Me tengo que ir Lo siento